Vamos a probar Zero Siever, este juego estilo Tarkov, estilo Stalker, visto en 2D, que tiene mucha pinta y está muy bueno. Lo poco que jugué, lo jugué con esta equipación, con la AK, creo que es una AK, es un rifle de asalto, y me fue bastante mal. Me gustaría probar el Sniper, vamos a probar con el Sniper, así como viene, y si se lo preguntan, este es mi tercer café del día. Empezamos en el Bunker, me voy a equipar lo que tengo, tengo mi arma, tengo mi pistola, si no me equivoco, sé que puedo equiparle la mira a mi rifle, no sé muy bien cómo, primero voy a hablar con este muchacho, porque sé que tiene una quest para mí, ahí va, la de sobrevivir la primera run, a lo mejor por acá, sé que acá está mi base, Mod Weapons, mirá, acá, Scope, elegimos esta, perfecto. Y ahora sí está equipada, muy bien, tenemos mi Stash, no voy a dejar nada, me voy a llevar todo lo que tengo, y vamos a hacer la primera run. Tenemos que hablar con el muchacho del tren, este me va a dar una quest, tengo que buscar materiales, y después me va a dar balas por esos materiales, perfecto. Y me quiero ir, ¿a dónde vamos a ir? Por ahora hay 5 lugares, el primero sería el forest, el bosque, es el más fácil, fácil no es, creo que intenté 2 o 3 runes, y las 2 o 3 veces me morí, así que no joda, es bastante táctico el juego, aunque parezca así medio arcade 2D, y se pone complicado, fuera de joda. El objetivo en las runes sería escapar por el punto de extracción, mira, justo me dejaron al lado un punto de extracción, que serían estas zonas verdes. Si vamos ahí, podemos volver a la base. Todas las veces, todas las runes que hice, me fui a meter al medio del quilombo, que hay como una pequeña ciudad, un pueblito, está lleno de bandidos y de monstruos medio feos, y por eso me morí todas las veces que jugué, porque me iba a meter al medio del quilombo. Además, todas las veces fui con el rifle, el rifle tengo que decir que mucho no me gustó, ahora tengo el sniper, que me gustan bastante los snipers, en general, snipers y arcos me gustan bastante. Voy a ir directamente al punto de extracción. Bah, no sé si es la mejor idea de ir directamente al punto de extracción y no hacer absolutamente nada. Voy a ver si puedo intentar, aunque sea lutear unas casas acá arriba, ya estoy en el punto de extracción, ves. Voy a intentar ir a las casas, que hay justo acá abajo, intentar lutear algo, mira. Con mucho cuidado, pueden haber bandidos, pueden haber monstruos, puede haber de todo. Es como un stalker, así que hay que tener el mismo cuidado que tenés en stalker cuando vas caminando por ahí. Creo que no recargué la pistola, ahí hay un bicho, mira, voy a recargar la pistola antes de enfrentarme a él. Vamos al rifle, uno menos. Me cambié la pistola porque este se me va a acercar. Dios. Ya me sacó algo de vida, me voy a curar rápidamente. Curo el sangrado, tarda bastante en curar el sangrado, eh. Tarda bastante en curarse en general, me curo la vida. Ya el primer bicho me dejó tiritando. No es joda este juego, no es joda. Otro más acá arriba, a ver si lo puedo matar antes de que se me acerque. Perfecto. Otro más. Muerto. Se mueve bastante la mira, eh. No es tan firme la mira, se mueve bastante, hay que tener cuidado. Es para el pobre cuerpo, no hizo nada, pero yo lo mato. Llevo la carne, vamos a entrar a las casas estas a ver si hay algo interesante. Mirá, esto no sé ni qué es, un USB y un... Otro USB, no tengo ni idea. Ya les digo, jugué menos de una hora este juego, así que no tengo mucha experiencia. Yo voy a ir agarrando cosas, sé que otro voy a ir agarrando materiales. Creo que lo amarillo, de hecho, me sirve para la misión, lo que está marcado en amarillo. Sí, mirá. Si abro mi, lo que sería mi PDA, que no sé con qué botón es, con la J, ahí va. Tengo mis misiones acá. Materiales, sobrevivir y materiales. Me acabo de dar cuenta que si tocas la K... O sea, es un zoom bastante interesante. Lo que sí, no sé qué botón toqué, pero está caminando mi personaje y me molesta. Ah, creo que es por el peso. Tengo muchas cosas. Claro, esto es súper pesado. El tanque este de propano. Y la batería de auto. No sé para qué quiero una batería de auto ahora mismo. Quizás la podés deshacer, ¿no? Scrap. Puede ser. Claro, si llevas mucho peso, vas más lento. Tiene sentido. Yo pensé que había tocado algún botón para caminar o algo así. Ya te digo, con todo lo que tengo, por acá puede que haya bandidos o qué sé yo. Con todo lo que tengo y con inventario bastante lleno, podría ir hacia el punto de extracción. Y así por lo menos completamos la primera misión, que es sobrevivir una vez en el bosque. Aquí hay una cabaña. Uy, ¿eso es gente mala o es gente buena? No estoy seguro. Creo que son buenos esos. Pero te juro que no estoy seguro. No, no son buenos, no son buenos. La pequeña regla de este juego. Si te dispara no es bueno. Ouch. Cuérdate, cuérdate, cuérdate. Sangrando. Qué tiro que me dio, eh. Me dejó casi muerto. Ahí tiene mucho cuidado en este juego. Claramente no era bueno ese señor. Si te dispara es malo. Le metí un tiro. No sé si creo que se va a haber curado ya. Pero le metí un tiro. Me gustaría meterle otro. Ya ahí me voy. Esa es la extracción. No lo veo, ¿no? Me parece que me voy a ir. Me parece que me voy a ir. Sí, sí, sí. Vámonos, vámonos. Cumplimos por lo menos la primera misión. Lo abrimos una vez en el bosque. Sorrito de café. Y me llevo algo de experiencia. Voy a hablar con el señor. Este muchacho de acá. Me das un libro de medicina. Un libro de armas. Un libro de cocina. Me gusta medicina. Y dame la segunda misión. Que sería... No estoy seguro. Lo voy a aceptar. Y me pueden dar un arma. Así que no está mal. Y voy a dejar cositas. Voy a dejar un poco todo, en realidad. Todo esto. Me llevo las balas. Me llevo comida. Me llevo un montón de... Me voy a dejar algo de comida. No sé si para qué necesito tanta comida. Bueno, o sea, si tenés hambre y sed, ¿no? Pero no sé si necesito tanta comida por misión. Me voy a comer un pan. Me voy a tomar un vasito de agua. Cada acción tarda su rato, ¿eh? Llevo un café para correr más. Supongo no cansarme. El libro este lo voy a leer. Esto lo voy a dejar por acá. Con esto creo que voy a salir ya de una a intentar hacer otra misión. Voy a hablar con el mercader a ver si tiene algo interesante para vender. Ah, comida y agua, ¿no? Ah, no. Vende todo. Mirá, mochilas. ¿Cuánto sale una mochila, por ejemplo? 5.000. Y yo tengo 9. Uh, armaduras muy buenas. Armas, munición. Ah, vende muchas cosas. De momento creo que vamos bien. Voy a intentar otra misión. Va, lo que no tengo en realidad son más medicinas. ¿Tenés medicinas para mí? Ah, no vende medicina este muchacho. Vende todo menos medicina, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, acá. Ah, este me debe vender medicina, ¿ves? Reparar armadura. Gilmi. Ah, mirá. Me puede curar por un poco de plata. O te puedo comprar, supongo. Sí, medicina. 2.000. Uh, son carísimos los botiquines. Y los vendajes 600. Uf. Bueno, me voy a llevar un poco de medicina. Le voy a pedir una misión. ¿Qué me pide esta misión? Conseguir carne. Mirá, tengo algo de carne en la base. Voy a intentar conseguir un poco más. Vamos de vuelta al bosque. ¿Dónde estamos esta vez? Ah, estamos otra vez cerca de un punto de extracción. Tenemos este cerca y tenemos este recontra lejos. Me gustaría de vuelta intentar chusmear un poco por esta zona. Creo que por acá arriba hay un campamento de bandidos. Me pareció ver en una de mis runes. Me intenté pelear con ellos y salió bastante mal. Pero creo que hay un campamento de bandidos por acá escondido. Ah, me voy a fijar mis misiones. Matar bandidos y matar lobos. O sea, tendríamos que hacer eso. Sería nuestra segunda misión. Después le voy a conectar materiales y que yo lo vamos a ir haciendo con el tiempo. Pero mirá, acá tiene pinta de que va a haber gente. ¿Esos serán bandidos? Tiene pinta de ser bandidos. El tema es que yo no sé. Todavía como no jugué casi nada, no identifico quién es cada persona. ¿Serán bandidos estos o serán buenos? Me voy a acercar un poquito. ¿Me vas a disparar? Me voy a disparar. Son dos. Ok, retrocedo un poco. Me voy a buscar. Le di a uno. Le di al otro. ¿Están los muertos? Uf. Ok, ya tengo identificados. A los bandidos y a los otros que tenían como armadura verde. Los dos me dispararon. Entonces esos dos son malos. Perutear. ¿Qué fue eso? A ver si habré escuchado algo. ¿Esto lo puedo usar en secundaria? Sí, mira. Creo que lo puedo usar en secundaria esta. Ahí va. ¿Tengo balas de esta arma? Tengo balas. ¿Qué es esto? Ah, pensé que era un huevo de dinosaurio, no un huevo podrido. Bueno. Tengo un arma secundaria que va a ser mejor que la pistola, supongo, ¿no? Voy a disparar más rápido. Está lloviendo tremendo. Medicina. Obviamente seguro que sea más conveniente ir encontrando cosas. O sea, ir encontrando medicina e ir looteándola en vez de comprarla. Acá parece haber quedado despejado. ¿Cuántos bandidos? Esos eran bandidos, me imagino, ¿no? Le diría a la P como si fuese stalker. Eran bandidos, ¿no? Sí, eran bandidos. Podemos intentar buscar más bandidos. Supongo que si hay una casa de estas, habrá otra. Mirá, hay otra casa. No sé si habrá más gente. No veo a nadie. Yo voy con mucho cuidado. Por si me sale algún loco por ahí y me empieza a cagar a tiros, no parece haber nadie acá. No tiene pinta. Acá no hay nada para lootear. No entiendo estas casas que no tienen nada adentro para lootear. Ponemos una cajita al menos. Ojo, un camión. Puede que haya gente acá, ¿eh? Me gustaría encontrar tres bandidos más y así ya me saco eso de encima. No, de matar bandidos. Conejo. Lo voy a matar. No, lo voy a dejar vivir. Medio pena. No parece haber nadie por acá abajo. Ahí está la vía de tren. Estoy cerca del punto de extracción. Me voy a acercar un poco por acá a ver si encuentro algún bandido o algunos lobos. Me los saco de encima o la segunda misión. Pero no estoy viendo absolutamente nadie. Conejo nada más. Mirá, acaba de haber bandidos. Sí o sí. ¿No? Ya me da la sensación de que me estoy vendiendo en la boca del lobo. No estoy viendo a nadie, ¿verdad? ¿Esos no son los que me dispararon antes? Ok. Voy a comer. Voy a tomar. Creo que puedo ver en el PDA mis amistades con la gente, con distintos grupos acá. No. Green Army serían, ¿no? Me da la sensación de que son la Green Army porque son verdes. ¿Serán buenos? ¿Serán malos? Me parece que son malos en este momento. Me parece que si me acerco me van a caer a tiros. Ese me apuntó, ¿no? Me está apuntando, me parece. Ah, pero no me dispara. No me disparan. Me apunta, pero no me disparan. Creo que nos llevamos neutro. Creo que si yo no le disparo, ellas no me disparan. Entonces, les voy a robar. Si me roban, me pegarán. Permiso, ¿no? Yo les robo, no lo sé. Si no les molesta. Buenas. Tengo el culo fruncido, brudo. Nada, ya me voy, ¿eh? Ya sé que los verdes estos son buena gente. Por ahora. Mirá, completé lo de los materiales. Sí, sí, ya me voy, ya me voy. Me voy a ir, de hecho, porque esto creo que es energía. Si tendría que dormir, creo que duermo allá en la base, en el campamento. Tengo un poco de hambre y tengo radiación. Me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir. Bien, bien. Buena segunda run. Eh, las primeras dos o tres runs que hice yo, sin grabar ni nada, me morí. Las dos primeras que hago acá, no me morí. Y subimos un poco de nivel. No me quejo. La misión de los materiales, sí, la del screwdriver, mirá. Y la del tanque de propano. Ya tengo un par de cosas de esa misión. No completé la misión de matar a todos los... Ni a los bandidos, ni a los lobos. Esa no la completé todavía, pero bueno. De todo esto no sé qué es lo más útil y lo no útil. Los cigarrillos me los voy a llevar. Si funciona como en Stalker, supongo que me sacan la radiación. Exactamente. Esto es agua podrida. Estaría viendo que no me queda mucha agua. Ah, puedo craftear, mirá. Con agua podrida me puedo craftear. Ah, mirá. Yo entro acá, me toma lo que tengo en mi caja. Y con dos de agua podrida puedo hacer agua normalita, ¿no? O con una agua podrida y cinco de charcoal. Perfecto. Me puedo hacer unos sándwiches con carne y qué sé yo, y pan. La carne no la puedo hacer porque no tengo charcoal. O sí tengo charcoal. Ah, pero necesito subir de nivel la kitchen. Ok, ok, ok. Es bastante profundo el juego, tiene muchas cosas. Uy, ¿esto? El evento de Navidad. Qué piola. Creo que de momento me conviene ir haciendo runes. Creo que por acá... ¿Qué pasó? ¿No puedo pasar por allá todavía? Ok. Creo que por acá arriba puedo dormir, no estoy seguro. Es re grande la base esta. Mirá, acá hay toda una zona... No puedo robar nada por acá. No, no. ¿Puedo dormir acá, por ejemplo? Sí, ahí va. Voy a dormir hasta las... Siete. Buen día. Uh, tengo mucha hambre y mucha sed. Me parece que le voy a tener que comprar agua a este muchacho. Y carne. Y pan. Ya que estamos. Es más, le voy a comprar uno de agua podrida. Y voy a probar la de hacer mi propia agua. Acá en food me puedo hacer uno de agua. No me puedo hacer agua. ¿Por qué no me puedo hacer agua? Ah, lo tengo que tener encima. Ah, no. Ahí me lo hizo. ¿Me lo hizo solo? Bueno, ¿me puedo hacer el sanguchito? Ah, ahí va. Sí, me lo había hecho. Mirá, ahí tengo el sanguchito y tengo comida. Perfecto, perfecto, perfecto. Me voy a poner el agua acá abajo. Y la comida acá abajo. Perfecto. Creo que así voy a intentar otra misión de estas. Otra run. Che, ¿no voy a dormir hasta las 7? ¿Cuál es que dormí hasta las 7 de la tarde? Es de noche. Voy a dormir un poco más. Ah, porque estas son las horas que voy a dormir. Y acá abajo está la hora actual. Es la 1 de la mañana. Pensé que dormí 7. Pensé que este número de dormir hasta las 7. Nada, maravilla. Voy a dormir hasta las 7. Ahora sí. 7 de la mañana. Ahí va, mejor. Vamos a hacer otra run. Quiero ir de vuelta al bosque, por favor. A ver si esta vez puedo matar un par de bandidos y un par de lobos. Che, que encuentro. No vi lobos todavía. Che, que alguien me explique por qué está tan oscuro. De verdad, ¿eh? ¿Por qué está tan oscuro? ¿Por qué está tan oscuro? Si eran las 7 de la mañana. No se ve nada. Me voy a morir. No hay chance y me voy a morir. No sé si ustedes ven algo. No se ve nada. ¿Será por la lluvia? ¿Son las 7 y media de la mañana? ¿O son las 7 y media de la noche? Una cabaña acá. No tengo una linterna o algo. Bueno, me llevo algo de luz, al menos. Un encendedor. Usa el encendedor para ver. No. Kelly, que está cayendo una lluvia. Debe ser por eso que está tan oscuro. Cayó una lluvia tremenda. No sé cómo voy a hacer para llegar al punto de extracción vivo. Voy a bajar hasta más o menos el límite. Está por acá. Acá hay un lago. Y voy a ir hacia la izquierda. Voy a ir directamente al punto de extracción. Voy a esperar a que pase la lluvia. Porque no se puede hacer un... Uh. Acá hay luz. Acá va a haber gente. Gente mala, probablemente. Ah, estos son buenos. ¿No? Vos sos bueno, vos sos bueno. Dios, me asusté. Buenas. Voy a robar. Al menos me voy, no con las manos vacías, ¿no? ¿No les molesta que las robe? Se ve que no les molesta que las robe. ¿Puedo hablar? ¿Tenés misiones? No tiene misiones, ¿no? Nada, me voy a ir. No tenía pensado hacer una misión en la oscuridad, ¿eh? Más stalkers. No hay bandidos. Me gustaría cagarme a tiros con algún bandido. No hay. Bueno, me voy. Otra extracción bien hecha. Mirá, gané bastante plata y un poco de experiencia. No está mal. Me gustaría ver. Acá está de día. Acá se ve. ¿Por qué allá no se veía? Me gustaría que se vea algo. ¿Qué sé yo? ¿Te puedo vender algo a vos de lo que conseguí? Algo que no sea tan útil, quizás. Creo que lo voy a vender esto. Esto está podrido. Se lo voy a vender si está podrido. No lo quiero para nada. Me llevo algo de plata. Esto lo voy a dejar todo. Y después ya veré que es útil y que no. Y cuando me vaya dando cuenta que es útil y que no, voy a ir vendiendo lo que no sea útil. Pero de momento voy a dejar todo. Y vamos a hacer otra run. Que quiero matar a bandidos. Pero no estoy encontrando porque, claro, no se veía nada. Vamos a los que. Bueno, al menos se ve ahora. Voy a intentar meterme esta run donde estoy acá. Voy a intentar meterme un poco más en el medio. Y voy a salir por acá al norte. Pero voy a intentar meter acá en el medio donde están los bandidos. Donde está la gente mala. Y a ver si puedo completar esa misión. Tengo miedo. Va a ser hasta ahora la run más peligrosa de todas. Ya les digo, cada vez que me metí en esa ciudad o ese pueblo raro. Esos son lobos. Cada vez que me metí en ese pueblo, terminé muriendo. Esos son lobos. Eso es lo que tengo que matar. No le di. A ver si. A ese le di. A ese le di. A ese le di. Y me falta uno. Muerto. Perfecto. Iban en manada. Iban en manada. Eran seis. Quedaba uno ahí escondido. Lo bueno de que vayan en manada es que si encontrás uno, encontrás cinco o seis. Ya completé la primera misión. Ahora me faltan los bandidos. Me faltan tres bandidos nada más. No es mucho. Y de paso me llevo un montón de carne. Que me sirve para hacer comida. Esto es un bandido. Hay un bandido acá. Bueno, yo me llevo sus cosas. Voy a. Escuchan tiros. Ojo acá. Estamos llegando a la ciudad. Uh. Redacción. Mucha redacción. Me voy a fumar un cigarrito, me parece. Tengo cobertura acá. Así que cuidado. Voy a arrullar un poco. Voy a tomar agua. Y mucho cuidado acá, eh. Mucho, mucho cuidado acá. Me parece despejado. Llevo esto. Y me llevo. Acá no hay nada, ¿no? No hay nada. Me parece haber nadie, ¿no? Ojo porque escuché tiros antes, eh. Así que gente ahí, mira. Esos son bandidos, ¿no? Le di una. Uy, son una banda. Son una banda. Son un montón. Son un montón. Son bandidos, ¿no? Son bandidos definitivamente porque maté a otro. Son bandidos. Cuidado. La tengo trabada. ¿Cómo hago para destrabar esto? Ahí está. Click derecho ahora nada más. Le di como 20 veces y no se destrababa, boludo. No. Me mató. Bueno, me fui a meter al quilombo. Yo les dije. Me fui a meter al quilombo. Y el quilombo es quilombero. Perdí las cosas. Perdí las cosas. Claro, perdí las cosas. Bueno, por lo menos maté a un bandido más. Quiero. Ah, pero no cuentan los lobos. No cuentan los lobos. Ok, te voy a hacer la vuelta de eso. Che, es hardcore el juego, ¿eh? Vamos a probar una última vez. Quiero hacer esa misión. Cueste lo que cueste. Voy a usar más el sniper. Estoy... Tengo distancia. No tengo por qué acercarme tanto. El tema es que, bueno, me tanquean un tiro. Quiero terminar esa misión. ¿Dónde estoy? Estoy cerca otra vez. El punto de extracción está al norte. Tengo uno al sur. A ver si encuentro otra manada de lobos. Mirá. Cojones, o bichos. ¿Hay una cueva ahí? Hay otro bull acá. Uy, me vio. Se me atacó el arma esta. Qué mala que es esta arma. Se me atasca. Qué arma de mierda esta. De verdad. ¿En qué condición está? Está muy mal. Durabilidad 20%. Claro, están las malas esta arma. ¿Esta cueva qué onda? No sabía que había cuevas. No se ve nada. No, no, no me voy a meter ahí porque no veo nada. Ojalá que puede haber bandidos de vuelta. Mirá. Uno menos. Con cuidado. Muerto. Voy a apoyar un poco. Joder, va a haber más, ¿eh? Había otro por acá, pero no sé dónde se metió. ¿Dónde está? Se escapó. Ahí está. No le di. Me dio, me dio, me dio. Muerto. Bien. Bien. Bien, 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 carajo. Bien. Digamos. Me gusta que te ponga el nombre acá arriba. Uh. Una PP. Perfecto. ¿Dónde está el cadáver del primero de todos que maté? ¿Dónde maté? Maté uno acá en el medio. Maté otro acá abajo. Este tiene un rifle como yo. Mirá. Tengo mucho peso. El rifle lo voy a dejar, me parece. Y voy a utilizar el último cadáver. Y después de eso solo me faltaría. Ojo, no llamas igual. Solo me faltaría los lobos. Esta arma está mejor que la mía. 29%. Mirá. Está mejor que la mía. Esta la voy a dejar. Voy a llevar esto. Y nos quedarían nada más los lobos. Los lobos creo que están simplemente por ahí. Así que encontrarlos va a ser un poco suerte. No me debería meter igual. Creo que voy a ir hacia el sur. Voy a ir hacia el sur y voy a ver si encuentro lobos para allá. Porque no me quiero meter de vuelta en la ciudad. Y que me maten y perder el progreso de esta rune. Lobos y con el sniper desde lejos. Como hice antes y no tuve ningún problema. Mira cabaña ahí abajo. ¿Eso es un lobo? Eso es un lobo, ¿no? ¿Está muerto? Sí. Uy, Dios, me asusté. Son una banda. ¿Por qué hay tantos cadáveres de lobos acá? A ver, no me quejo. Pero que los habrá matado. Y así uno arriba del otro. Mira, tengo demasiadas cosas. Esta PP yo no la voy a usar. Está bastante mal la condición. Está en 24%. Prefiero llevarme la carne. Que me sirve para la misión. Y para comer, obviamente. No quiero con mucho peso el pedo. Ahora, me gustaría encontrar una manada de lobos. Vivo. Estoy cerca del punto de extracción. No estoy viendo lobos. Todo esto no sé qué es. Hay cristales por ahí por el medio. Mira, hay unos cristales verdes. No sé qué son. Me da un poco de miedo. No me voy a meter ahí en pedo. Ya pasé el punto de extracción. Pero no estaría encontrando lobos. Y es lo que más necesito. ¿Me conviene irme? Ya que terminé la de los bandidos. Y venía a buscar lobos después. Probablemente. Un jabalí. Probablemente me conviene irme. No les voy a mentir.